mi entrevistado estrella del día de hoy quien funge como representante ante las naciones unidas de ese esa isla que tanto amo que se llama puerto rico adelante saludos saludos eliesel gracias por la oportunidad de expresarme a tu la oyente este para mí un placer verla servirle a puerto rico y verla en esta lucha que tengo con puerto rico pues pude también defender a los cubanos en la porque como bien sabe lo que pasó ayer óyeme cuéntame un poquito de ti vives en puerto rico un poquito de tu historia conoces algún amigo cubano como te empapas de nuestra realidad mira pues mi primero para presentarme formalmente mi nombre es mario a solano yo soy delegado congresional extendido por puerto rico esto es una verdad una agrupación que lo que hacemos es trabajar en el congreso de los eeuu para mover la causa de la estabilidad para puerto rico la que es la voluntad que el pueblo puertorriqueño ha decidido en tres ocasiones esto lo diré lo lidera el doctor ricardo roselló que es el que verdad el creador de este movimiento el cual verdad hasta tiene un libro que se llama reforma el dilema que lo tiro ahora mismo que habla verdad de todo este tipo de problemas del comunismo como fue esta puerto rico el golpe de estado que se trató de dar no sé si sabes lo que pasó en puerto rico en el 2019 pues todo eso está embarcado en ese libro y él es el que nos dirige a nosotros este yo vivo entre puerto rico y texas porque verdad tengo trabajo en los dos lugares y básicamente me mantengo moviéndome entre las dos jurisdicciones lo que verdad me permite verdad llevar esta el mensaje a distintos lugares óyeme y y cómo te de dónde te vienen los los vientos la información de lo que pasa en cuba mira la situación de cuba es una situación que todos los las personas que estamos relacionadas en política la conocemos y más las personas de puerto rico porque como bien sabes del primero de enero del 1959 cuando triunfó la revolución ellos han tenido un plan cuba el gobierno comunista cuba ha tenido un plan de expandir este cáncer comunista por toda la latinoamérica ellos lo han podido lograr en en muchos países tienen sus aliados el foro de sao palo el hace el acto ese tipo de cosas y puerto rico aquí es donde entra puerto rico puerto rico es una de las metas que ellos tienen yo no sé si tuve un vídeo de hace poco nicolás maduro allá con con uno de los de representantes del partido independentista puertoricaño que por cierto socialistas comunistas pidiendo la involucración de puerto rico en la celac verdad eso es un invento comunista que ellos tienen allá y a través de la izquierda puertorriqueña ahora llamada la alianza que hay varios partidos comunistas verdad respaldados por cuba venezuela pues están tratando de introducir el comunismo a puerto rico entonces los estadistas estamos bien alerta conocemos sus movimientos internacionales de ahí es donde viene el verdad el conocimiento que tenemos de lo que pasa en cuba en venezuela para poder prevenir que introduzcan el comunismo puerto rico como lo han hecho en otros países oye tú sabes que la admiración el agradecimiento que lo veo que lo están comentando muchísimos seguidores gracias en mario buenas tardes gracias por representarnos gracias por alzar la voz gracias gracias por intimidar mira es curioso y por eso nos llama tanto la atención no sé si tú estás al tanto de la cantidad de veces que las delegaciones oficiales de la dictadura de cuba han tronchado el derecho a la palabra de tantos diplomáticos de representantes de ong de derechos humanos de todo ellos han empezado a ser no sé en la mesa todo el día a sabotean encuentros en la cumbre de panamá agredieron personas han golpeado personas es una violencia extrema que ellos usan para que no ninguna voz que no vaya en sintonía con la dictadura se puede escuchar en ningún foro internacional entonces hay personas que han llorado hay personas que se han quejado por los canales pero nos encantó cuando tú le dices pero quién eres tú vamos a darme a callar a mí hoy eso todos los cubanos lo disfrutamos porque nos sentíamos que queríamos tener esa oportunidad y hacerlo como tú lo hiciste claro yo sé lo que tú dices hubo un compañero de nosotros que representante electo en puerto rico se llama quito meléndez que el año pasado yo estuve allí también yo voy a las naciones hoy día todos los años entonces el año pasado cuando él trató de hablar a él si lo lograron silenciar a él le cerraron el micrófono no pudo hablar este año no lo vi yo no sé si fue que la naciones unidas lo baneó o no sé lo que pasó pero no lo vi porque él iba todos los años pero me siento satisfecho porque pude ser la voz de él es un representante electo de puerto rico de nuestro partido que no pudo hablar pues pude decir en lo que no pude decir el año pasado y lo que muchos cubanos y mucha gente en el mundo no le ha podido decir al régimen verdad porque el régimen no permite que las personas hablen y me da tristeza porque aunque el movimiento de izquierda en puerto rico es minoría hay ciertos elementos puerto rico que tienen el comunismo pero a la misma vez hablan de libertades como si el sistema que se ha implantado en cubano fuera a traer libertades es algo sumamente incongruente que la izquierda de puerto rico se alía con estos países que precisamente reprimen verdad el derecho a hablar y el derecho a todo porque en cuba tú eres cubano tú sabes que allí no no se puede decir nada porque si dices algo vienen los de la seguridad del estado y te entran a palo y no te dejan hablar pues en puerto rico los mismos comunistas se pueden expresar allí la policía no le entra a palo les hace un perímetro para que ellos puedan hablar y expresarse y inclusive ellos hasta hasta ellos son los que le dan palo a la policía en puerto rico y escupen a la policía y la policía es tan profesional que no les hace nada que a veces a mí hasta me molesta porque no los extremos todos son malos y y todavía ellos quieren introducir ese sistema puerto rico es algo totalmente incongruente eres muy joven que qué edad tú tienes 34 no sabes lo que nos alegra saber que aunque hay todavía algunos ciegos o oportunistas que lo que quieren es hacer negocio con las dictaduras que los lleven de paseo a cuba y le lleven a hoteles con los gastos pagos que es lo que hacen muchos grupos de estos de solidaridad mientras el pueblo de cuba se muere de hambre me alegra saber que hay otros jóvenes que no por ser jóvenes son ajenos a la verdad y a la historia y que entienden que lo peor que le puede pasar a un país es no poder pensar y hablar sin hipocresía era lo que decía martí y es lo que quería para toda américa latina martí escribió un tratado completo contra el comunismo decía que era la futura esclavitud de los hombres y así y así ha sido y entre más países defiendan la idea de la libertad por por influencia por vaya porque la libertad también se contamina como se contamina también el o sea el comunismo lo bueno y lo malo se pega si estamos rodeados de países libres más cerca va a estar y la libertad de cuba si por el contrario ellos logran expandir el comunismo y hay más países con tiranos en el continente bueno pues más difícil va a ser la libertad de nosotros así que quiero darte las gracias por ser una voz no solamente de puerto rico sino de todos los jóvenes y todos los cubanos que queremos ser libres y me gustaría si vienes un día miami bueno poder te invitar al estudio y bueno me gusta tener amigos en el mundo entero que tengan pues esa visión que ustedes tienen y le quiero mandar un mensaje a los jóvenes que nos puedan estar viendo que la mayoría de las personas que los países libres capitalistas se afilan a estos momentos la juventud porque la juventud pues está creando su forma de pensar y los comunistas son muy hábiles en moldearle las cosas a su manera les quiero decir que el comunismo no deja nada el comunismo lo que deja falta de todo a mi gente de puerto rico que me puedan estar viendo de la alianza esta alianza lo que va a traer es un desastre a puerto rico ya ustedes pueden ver cómo está la hermana cuba venezuela nicaragua bajo el régimen comunista cuba antes del 59 era un país adelante muchas cosas la que la televisión de color se estrenó allí muchísimas cosas tenían ustedes y desde que cayó esta dictadura comunista pues todo fue desapareciendo el comunismo es lo más destructivo que ha creado el ser humano eso es lo más y es lo más más gente que ha matado en el mundo es preciso que entiendan esto bien y no traigan eso a nuestra isla por ejemplo el movimiento victoria ciudadana que es uno de los partidos de la alianza hasta el logo de ellos es igual al logo del partido de maduro en venezuela lo único que cambia son los colores lo pueden buscar de ser la tarea de buscar el logo del partido movimiento victoria ciudadana y el partido de maduro y es el mismo logo con colores distintos la alianza de ellos clara la alianza de en puerto rico trasciende la frontera de puerto rico es una alianza internacional con el comunismo el cual quieren introducir a puerto rico bien importante que la juventud que lo la mayoría de los militantes de ese partido abran los ojos estudia lo que pasó en cuba estudia lo que pasa en venezuela estudia porque es que cuando el mago el líder del pib movimiento victoria ciudadana están aliados hay vídeos de ellos con nicolás maduro maría de lourdes que es un integrante del partido del pib allá en cuba sabe hay evidencia suficiente en la internet para comprobar que esta alianza es comunista y lo más lo más hipócrita es que ellos tratan de esconder que no son comunistas pero es que hay material fílmico material fotográfico de que la alianza es clara con los comunistas y nuestro país eeuu de norteamerica es tan libre que aún ellos aliándose con países enemigos no nos meten presos en el estallapalo eso es para que vean qué libre es eeuu y qué bonita es nuestra democracia óyeme de nuevo la invitación siempre está hecha si vienen elecciones y todo cuenta con nuestra plataforma de hecho yo he impartido alguna que otra conferencia en puerto rico me gustaría incluso presentarte a varias organizaciones del exilio cubano en puerto rico que también están por la estadidad y que y que estoy seguro que van a van a ser muy muy buenas migas hablemos después se quedó congelado me escuchas mario creo que se le fue el internet a mario se quedó como una mirada penetrante a ver si regresa me gustaría que organicemos incluso algo especialmente para la juventud para que entiendan bien porque yo en lo que sí soy doctor cinta negra quinto dan en que explicar el sistema comunista cubano te lo puedo vaya soy uno de los que lo ha sufrido no el que más probablemente pero lo he sufrido bastante y te lo puedo explicar muy bien así que a lo mejor organizamos una conferencia algo en puerto rico para desmantelar y desenmascarar todo esto no hay pueblo que aguante tanto ni mal que dure cien años no hay pueblo que aguante tanto ni mal que dure cien años